Alquimia Feminista este acto, al Consejo Local, al resto de las entidades que se han sumado a esta excelente iniciativa iniciada por la Asociación de Astigarraga, de esa hermosa tierra que es Uscadi y que realmente pues tengo que agradecer también esa iniciativa y que estemos hoy aquí en Fuenlabrada presentándolo. Tengo que reconocer que cuando Alquimia Feminista me solicitó la reunión que vino acompañada por parte de Silvia pues la labor diaria de la gestión municipal tengo que reconocer que no conocía el proyecto pero la verdad es que la ilusión que vi en Alquimia Feminista en la presentación que me hizo de lo que el valor añadido que significa cualquier tipo de iniciativa de esta situación como es el proyecto de Madejas contra la Violencia Sesista pues me parece un proyecto muy interesante y que además debemos de colaborar desde las instituciones públicas las más cercanas a los ciudadanos como son los ayuntamientos a que esta excelente iniciativa tenga un mayor eco en el conjunto de la lucha por la igualdad y por el tema que tiene que ver contra la violencia sexista en nuestro país.